Bueno, pues en esta mañana me gustaría hablar con vosotros acerca de la obediencia, el coste de la obediencia, porque, ¿sabéis? La desobediencia tiene un coste y cuando metemos la pata pagamos las consecuencias, porque la obediencia tiene un coste, pero la obediencia tiene un precio, tiene un precio que pagar. A ver, está en nosotros la capacidad de obedecer, pero en verdad se aprende la obediencia, como un niño cuando nace tiene la capacidad, el potencial de ser un niño o una niña obediente, pero tiene que aprender a obedecer a sus padres conforme vaya creciendo. De la misma manera nosotros, aunque tenemos el principio de la obediencia dentro de nosotros, tenemos que desarrollarlo, tenemos que aprender a obedecer a Dios conforme caminemos con Él en nuestro camino de fe. Y el Señor, que es un buen Padre, nos enseña acerca de la obediencia a través de normas, de límites, de sí, no, espera. Así como ha hecho con el pueblo de Israel, descubrimos el corazón del Padre, que cuida a su pueblo, que lo instruye, que lo exhorta, que lo corrige cuando necesita una corrección, pero que en todo momento su mirada está sobre cada uno de sus hijos, porque Dios cuida de nosotros y la obediencia es un principio divino y es un principio que el Señor quiere trabajar con cada uno de sus hijos para que seamos hijos obedientes, que aman a su Padre y que lo agradan en todo. Porque sabéis, Dios respalda a los que le obedecen. La obediencia trae bendición y Dios honra al que le honra a Él. Dios honra, respalda cada decisión, cada paso dado en la perfecta voluntad de Dios. Y así que en esta mañana vamos a estar mirando a tres personajes de la palabra que han tenido que pagar un precio para obedecer a Dios. El primer personaje al cual vamos a mirar en esta mañana es David. ¿Todos conocéis algo acerca de David? Sí. Pues vamos a aprender algo acerca de este hombre. En 2 Samuel, en el capítulo 24, versículos 22 y 24, leo algunas partes de ese pasaje, nos dice la palabra, Arauna dijo a David, y aquí bueyes para el holocausto, tome y ofrezca a mi Señor lo que bien le pareciere. Y David le dijo a Arauna, no, por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor holocaustos que no me cueste nada. Vamos a entrar un poco en el contexto de este pasaje. La palabra nos dice que David había querido hacer el censo del pueblo de Israel. Y esto fue algo que desagradó al Señor. Y dice que el hacer el censo duró nueve meses y veinte días. Eso fue el tiempo que tardaron en recorrer la tierra para hacer el censo. Y dice la palabra que después de este tiempo, David, a David lo que había hecho le pesó en su corazón. Por eso dijo, y lo leemos en el versículo 10, he pecado gravemente por haber hecho esto. Señor, quítame este pecado porque lo he hecho neciamente. ¿Sabéis? Si David se caracteriza por algo, es porque siempre ha tenido el corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre que cuando se equivocaba le pedía perdón al Señor. Se humillaba, se arrepentía ante su Dios y le pedía al Señor que limpiara su vida, que limpiara su corazón, dame un corazón nuevo, blanco como la nieve. Y por medio del perdón que recibía de Dios, se levantaba y seguía. Ahora surge una pregunta ante todo esto. Porque si David era un hombre, según el corazón de Dios, aún en medio de su amor hacia Dios, se equivocó. ¿Y por qué se equivocó? Porque era considerado malo hacer el censo. En este momento concreto, el haber hecho el censo tenía que ver más bien con la motivación que hubo en el corazón de David en hacerlo. Porque fue el orgullo lo que empujó a David a hacerlo. Porque quería confiar más en el número de los soldados que en el Señor de los ejércitos. Y al hacer el censo, hemos dicho que duró ¿cuánto tiempo? ¿A qué os hace pensar nueve meses, hermanas? En un embarazo. Un embarazo que en la vida de David dio a luz tristeza y peso en su corazón. Fue un tiempo en el que lo que David estaba buscando era respuesta, era seguridad aquí abajo, era gloria terrenal y solo produjo tristeza y peso en su corazón. Y hermanos, amigos, hay momentos en nuestras vidas que son como gestaciones, son embarazos, son procesos. ¿Cuántas veces hemos vivido embarazos, paréntesis, procesos, tratos, pruebas con Dios? ¿Y cómo los hemos vivido esos embarazos? ¿Intentando hacer lo que estaba en nuestras manos? ¿Buscar seguridad a nuestro alrededor para caminar confiados? ¿Hacer las cosas con nuestras fuerzas, por nuestros méritos, a nuestra manera? Y cuando lo hemos hecho así, aún amando a Dios, ¿cómo hemos terminado? Con pena y con tristeza en el corazón, con angustia en nuestra alma. Y te invito a analizarte en esta mañana y a preguntarte, ¿qué han producido los procesos de Dios en tu vida? ¿Esos embarazos? ¿Y qué es lo que da luz en tu interior cuando la respuesta no es la correcta? Cuando no ha sido la obediencia o el temor a Dios lo que te ha movido a hacer las cosas. Pero lo que te invito a hacer es a identificar y a destacar esas actitudes que se repiten cada vez que el Señor te mete en procesos, cada vez que te encuentras probado o probada. Esas actitudes, esas reacciones, esas respuestas que se vuelven a reproducir dentro de ti. Quizás orgullo, autosuficiencia, rebeldía, idolatría, es la apatía, es la desobediencia, es el victimismo lo que se vuelve a reproducir cada vez que Dios te prueba. ¿Es la debilidad, es la inconstancia la que se destaca dentro de ti? ¿La carnalidad, la fragilidad, el amor al mundo? El propósito del Señor en todos los momentos y los tiempos que vivimos en nuestra vida es que aprendamos a obedecer a Dios, es que aprendamos a temerle y amarle. Y David amaba a Dios y ese amor le llevó a servir al Señor, a obedecerle, a dar su vida por él y por el pueblo de Dios. Y entonces el Señor, que es un padre bueno, porque los padres buenos, cuando los hijos se equivocan, se lo tienen que decir. Entonces el Señor envía la peste sobre Israel y Gad le había dicho a David que tenía que levantar un altar, lo resumo. Y en la antigüedad un altar era un lugar elevado en el que se depositaba un sacrificio, una ofrenda a Dios. De hecho, la palabra altar significa literalmente lugar de matanza. Y eran los lugares de adoración y de la presencia de Dios donde se edificaba un altar. También solía pasar, era común, no era de extrañar que iba a haber una aparición de Dios, una teofanía. Porque en ese momento esa aparición de Dios representaba la aprobación de Dios y que esa ofrenda iba a ser aceptada. Y luego con la construcción del templo de Salomón, el altar adquirió más bien un significado de reconciliación. El adorador llevaba su sacrificio a Dios y la aceptación de la ofrenda por parte del sacerdote simboliza la aceptación de Dios, la manifestación y la bendición y la renovación del pacto. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 20. Ahora, David lo que quería hacer es que él quería reconciliarse con Dios. Él quería sentirse aceptado por el Señor. Quería poder seguir trabajando por el pueblo de Dios. Quería ver la presencia de Dios manifestada en ese momento en su vida. Quería ofrecer a Dios un acto de adoración y expresó su deseo de renovar un pacto con el Señor. Y la mejor adoración que le podemos entregar a Dios es la obediencia. David dijo, no, no quiero ofrecerle, yo te lo pagaré. No quiero ofrecerle a Dios algo que no me cueste nada. David no quiso que otro levantara un altar por él. David no quiso la ofrenda de otro que a él no le costara nada. David no quiso que otro intercediera por él, pidiera por él, adorara por él, pagara el precio por él. David quiso levantar su propio altar porque en su corazón él quería adorar a Dios. David quiso ver la presencia de Dios manifestada en su propia vida. Sentirse aprobado él. No quería ofrecerle a Dios un sacrificio que no le costara nada. David quería agradar a Dios con su propia vida. Él mismo quería pagar el precio de su obediencia personal porque la obediencia es personal. Y cuántas veces le pedimos, puedes orar tú por mí, puedes interceder tú por mí, puedes solucionarme tú este problema, puedes hacer algo tú para esta situación. Y lo que debe de haber en nuestro corazón es decir no quiero que otro adore por mí, no quiero que otro tome decisiones correctas por mí, no quiero que otro busque a Dios por mí, no quiero que otro crea por mí. Yo quiero obedecer a Dios, yo quiero adorar a mi Dios, yo quiero ofrecerle mi propia ofrenda al Señor. Y no algo que no me cueste nada, sino una vida de adoración, una vida de obediencia y de servicio a Dios y eso tiene un coste. Pero, ¿sabe? Nadie puede hacerlo por ti. La obediencia es fruto de tus esfuerzos. Es tu compromiso personal con Dios. Son tus decisiones de cada día. Son tus lágrimas. Son tus sacrificios personales. Es tu vida rendida a Dios. Y es un precio que solo tú puedes pagar. Es vivir diciéndole a Dios, no te quiero ofrecer algo que no me cueste nada, sino que te ofrezco lo que más me cuesta, mi propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que vemos primeramente que la obediencia es personal. Y obedecer significa estar dispuesto a todo. ¿Qué significa obedecer? Que bien lo decimos. Está dispuesto a todo. Y hay un hombre en la palabra, entre muchos, que nos enseña qué significa esto. ¿Os suena Abraham? En Génesis capítulo 22, los versículos 1 y 2, os leo algunas frases. Dice la palabra que Dios probó a Abraham. Le llamó y él le respondió. Eme aquí. ¿Qué le respondió? Y el Señor le dijo, toma ahora a tu hijo, Isaac, a quien amas y ofrécelo ahí en holocausto. Así que vemos primeramente que Dios llama a Abraham y lo llama por nombre. Porque cuando Dios nos llama, nos llama personalmente. Y cada uno de nosotros decide responder sí o no ante el llamado de Dios. Y cuando le decimos, sí, te quiero seguir. Eme aquí, Señor. Le estamos diciendo, estoy dispuesto, dispuesta a todo. Porque con el Señor es todo o nada. Las vidas a medias no llevan a ningún lado. Dios lo único que busca y lo sigue buscando por la faz de la tierra. Y hoy su espíritu, su mirada está aquí buscando entre muchos corazones dispuestos a darlo todo por él. Para obedecerle. Capaces y dispuestos a hacer todo lo que él le pida. A ir a cualquier lugar donde Dios le envíe. Personas dispuestas a obedecer por muy duro, por muy difícil, por muy loco, por muy insensato o difícil que parezca al ojo humano. Personas dispuestas a hacer lo que Dios le esté pidiendo. Dice en el versículo 3 de ese capítulo que Abraham se levantó muy de mañana. Abraham casi no durmió esa noche porque sabía que tenía que sacrificar a lo que más amaba. Y era su hijo, pero se dispuso a hacer lo que Dios le pidió. ¿Cuántas veces hay cosas que nos quitan el sueño? Situaciones que vivimos. Desafíos que se presentan ante nuestra vida. Cosas que el Señor nos pide que hagamos, luchas que vivimos, pruebas, cargas, decisiones que debemos de tomar al amanecer. En obediencia a Dios que nos quitan el sueño. Y nos disponemos a obedecer, a hacer lo que Dios nos está pidiendo y damos pasos de fe sin saber realmente muchas veces hacia dónde nos está llevando ese camino. Porque de eso se trata la fe, no tenerlo todo controlado, sino caminar por fe y no por lo que veo y controlo. Confiando en mi Dios. Fe y confianza. Y sabéis, esto es suficiente. Dilo conmigo. Es suficiente. Es suficiente con saber que estás en la voluntad de Dios. Es suficiente con saber que tienes el respaldo de Dios. Es suficiente con saber que estás en el lugar y en el momento correcto donde Dios te quiere haciendo lo que tienes que hacer. Es suficiente. Todo lo demás llegará por añadidura. Vemos que después de llamarle, el Señor le pide que le ofrezca a su hijo a lo que más amaba en su corazón. Era una prueba de amor. ¿Has vivido alguna prueba de amor con el Señor? Momentos en los cuales has entendido que el Señor te estaba pidiendo que le rindieses algo o a alguien. Y quizás no se trataba ni siquiera de renunciar a ello en sí, pero sí estar dispuesto a amar a Dios por encima de esa persona o de esa cosa que Dios te estaba pidiendo que tú rindieses en tu corazón. ¿Alguien le ha pasado? De hecho, el Señor no quería a Isaac. La prueba de amor era entre Dios y Abraham. Porque el Señor quería ser el único amor en el corazón de Abraham. Quería ser el primero en la lista de los amores de Abraham. Es Dios tu primer amor. O amas más a otras personas o a otras cosas en esta tierra, en este mundo. El Señor desea ser el primer amor en tu vida. El primero en la lista de los amores. El primero en tu corazón. ¿Estás dispuesto, dispuesta a ofrecerle todo lo que tú tengas y a amarle por encima de todo y de todos? Quizás para ti o para mí esto puede significar amar a Dios más que a mis hijos, amar a Dios más que a mi marido o a mi mujer, amar a Dios más que a mi trabajo, amar a Dios más que a una estabilidad económica, más que cosa legítima que podemos tener en esta tierra, amar a Dios más que el servicio y el ministerio que le ofrecemos al Señor, amar a Dios por encima de todo. Incluso amar a Dios por encima de promesas que Dios nos ha dado y que todavía no se han cumplido y que simplemente tenemos que aparcarlas por un tiempo hasta que Él diga ¡ahora! Y le seguimos amando con la misma pasión y seguimos confiando en Él, en la misma obediencia, en el mismo temor. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo en esta mañana? Y luego vemos que cuál fue la respuesta de Abraham ante ese llamado y esa petición de Dios. Abraham lo que hace edifica un altar en el monte y se prepara y se dispone para ofrecer a su hijo. Abraham demostró que estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, al que más amaba, a la promesa esperada, a la seguridad de su futuro, el cumplimiento de sus sueños. Pero hermanos, lo que Abraham no había comprendido era que en ese altar no era su hijo el que tenía que morir, era Abraham mismo que tenía que morir. Abraham tenía que morir a su voluntad, Abraham tenía que morir a su propio yo, Abraham tenía que morir a sus amores, Abraham tenía que morir a su propia voluntad, y que no era su propia voluntad, no era su 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 voluntad. Ese altar estaba preparado para él. No siempre se trata de perder lo que tenemos, sino de estar dispuestos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y muchas cosas que pasamos en nuestra vida sirven para que veamos qué nivel de amor tenemos hacia Dios. Y podamos decidir en momentos puntuales morir a nosotros mismos para obedecer al Señor. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Y servir y obedecer a Dios, el coste de obedecer a Dios, no es otra cosa que morir cada día a nosotros mismos. Morir cada día a nuestras pasiones, morir cada día a nuestra voluntad, a nuestras prioridades, a nuestras ambiciones, a nuestros planes. Morir cada día a nuestra naturaleza humana que quiere dominar nuestra mente, nuestra lengua, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra situación laboral, económica, el ministerio. Sino dejar que sea el amor de Dios y nuestro Padre a guiarlo todo, a tenerlo todo y nosotros rendirle nuestra vida entera en completa obediencia y confianza a Dios. ¿Confías en el Señor? ¿Cómo reaccionas ante los desafíos del Señor, ante las pruebas de amor que Dios produce en tu vida, ante esos cambios de planes, cuando tú pensabas hacer algo o te esperabas una respuesta determinada, sin embargo, Dios te dice no, por la derecha no, por la izquierda? ¿Dudas o tienes fe? ¿Cómo respondes ante la prueba de amor? ¿Cuándo te pide que renuncies a algo o le entregues esa parte de tu vida que tienes guardada? ¿En obediencia o en rebeldía? ¿Huyes o caminas hacia Él, aunque no lo entiendas todo? El Señor nos prueba con pruebas de amor para ver si escogemos obedecerle, a pesar de lo difícil que es a veces obedecer a Dios. Pero solo seremos capaces de obedecer a Dios cuando le amaremos con todo nuestro corazón. Entonces, la obediencia va a ser el fruto natural del amor que le tenemos a Dios. Y decidimos pagar ese precio porque el amor que le tenemos a Dios es más fuerte que cualquier otro amor en nuestra vida. ¿Amén? Y por último, y no menos importante, sino que creo que es el ejemplo más importante, el personaje central de todas las Escrituras. Y en él me quiero concentrar. Porque con Jesús descubrimos un principio muy importante en la vida del creyente y en el camino de la obediencia. Y es que Dios nos da la fuerza para obedecerle. Jesús voluntariamente se ofreció para dar vida a otros. ¿Y qué dijo? Leemos en Juan capítulo 10, 17. ¿Estáis conmigo? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, está diciendo, es lo que me ha dicho que tengo que hacer. Y eso hago. Aunque yo puedo hacer otra cosa. Jesús decidió obedecer al Padre. Y escuchadme bien. Dice Hebreos 5, 8. Que aunque era hijo, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. ¿Cómo que Jesús aprendió la obediencia? ¿Jesús no sabía lo que era la obediencia? ¿Jesús no sabía obedecer? Si Jesús es la obediencia personificada. ¿Qué quiere decir ese versículo con que por lo que sufrió, aprendió la obediencia? Significa, hermanos, que Jesús aprendió, siendo hombre, el sufrimiento que cada hijo e hija de Dios experimenta. Cada vez que tiene que hacer la voluntad de su Padre, y esta va en contra de la suya. Y hay un precio que pagar. Hay un coste por esa obediencia. Y Cristo Jesús, hombre, aprendió el dolor que tú y yo experimentamos cada vez que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y esta nos supera, pero Cristo simpatiza contigo y conmigo y nos da la fuerza para poder hacer la voluntad de Dios. Jesús tuvo que pagar un alto precio. Le costó el dolor, le costó la fatiga, le costó lágrimas, cansancio, traición, sufrimiento físico, emocional, hasta morir en una cruz, para que el plan de su Padre se cumpliera. Jesús es nuestro perfecto ejemplo para seguir en cuanto a la obediencia. Un espíritu de sacrificio, de perseverancia, el amor hacia el Padre y hacia la humanidad. Jesús decidió poner su vida en sacrificio en el altar. Fue su elección, obedecer. ¿Y cuántas veces has podido elegir otra cosa? Yo he pasado por muchas situaciones complicadas en mi vida, a veces de pérdida de trabajo, eligiendo, escogiendo, dejar un trabajo, dejar un lugar, dejar la familia, dejar una tierra, dejar una estabilidad económica o lo que fuera. Y yo habría podido elegir otra cosa. Pero no quiero otra vida que no sea la que Dios ha establecido por mí. Porque no hay mayor felicidad y bienaventuranza que nacer en la voluntad de Dios. Jesús, y qué interesante, que en la famosa noche en el Getsemaní, Jesús oró tres veces al Padre, pidiéndole que quitara de él esa copa si fuera posible. Y que lo liberara de esa aflicción, de esa prueba, de ese sufrimiento tan grande, de esa agonía que estaba experimentando Jesús. Pero ¿cómo terminó la oración? Terminó diciendo, en búsqueda de la presencia del Padre, poniéndose él mismo como ofrenda en el altar, rindió su voluntad, rindió su vida. Y dijo, se haga, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Padre, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres para mí y para este mundo. Y fijaos una cosa. Es interesante leer en Hebreos 5.7 que Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído. ¿Qué dijo? Fue oído a causa de su temor reverente. Y yo os pregunto en esta mañana, ¿en qué fue oído Jesús y murió? ¿En qué fue oído si el Padre no le dio lo que pidió? ¿En qué fue oído Jesús si no fue liberado de la muerte? Si murió en una cruz, ¿en qué fue oído? Hermanos, a la respuesta a esa oración de Jesús, cuando decidió finalmente rendir su vida y hacer la voluntad del Padre, leemos en la palabra que el Padre envía ángeles a servir al Hijo. que fueron enviados específicamente en ese momento para fortalecerle, para darle la fuerza que Jesús necesitaba para pagar ese precio, ese coste tan alto que tenía que pagar por amor al Padre y por amor a la humanidad. Y eso fue la manifestación divina que había hecho sentir aprobado a Jesús. A veces, hermanos, amigos, el Señor permite situaciones en nuestra vida, aguijones, sufrimientos, enfermedades, pruebas, dificultades, tensiones en el ministerio, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Y sabéis lo que he descubierto? Que la ayuda que recibimos es únicamente la fuerza que necesitamos para soportar la prueba, para poder perseverar hasta el final y ser encontrados fieles y obedientes ante nuestro Padre. no siempre el Señor nos libera de personas complicadas, no siempre el Señor nos sana de una enfermedad, no porque no tenga poder, no siempre el Señor cambia esa situación por la cual estás clamando o situaciones que te están haciendo sufrir porque son parte del ser probado, son parte de la vida, pero Él siempre promete liberarnos de cada una de nuestras aflicciones por medio de su fuerza y de su poder. ¿Cuántos dicen amén? Y aprendemos una cosa, hermanos, que no se trata de nosotros, se trata de Dios, que no se trata de mi voluntad, sino de la de Dios. Aprendemos que no somos los niños mimados de Dios, los consentidos de la casa, que por usar la palabra mágica en el nombre de Jesús reciben todo lo que piden como por una varita mágica. Descubrimos que la voluntad de Dios en ocasiones es muy diferente a la nuestra y que su propósito mayor es que seamos cambiados y transformados en lo más profundo de nuestro corazón, nos convirtamos en hombres y mujeres maduros que aman a Dios y están capacitados para pagar el precio cada día para hacer su voluntad. Y aprendemos a obedecer y Dios nos da la fuerza para hacerlo. ¿Y sabéis cuándo he aprendido esta enseñanza? En la pandemia. Las mujeres conocen más mi testimonio. Tuve una relación muy complicada con mi padre debido a su enfermedad, a su adición con el alcohol. Pero cuando yo perdoné a mi padre, tenía 26 años, 25, 26 años, mi relación cambió por completo con mi padre. Y yo lo amé como si hubiese nacido en ese momento. Dios me usó para que mi padre fuera liberado del alcohol, se reconcilió con el Señor, volvió al Señor, se restableció en sus curas, yo lo llevaba al hospital. Cuando inclusive él estuvo malo desde España, viajaba a Italia para hacer las noches en el hospital, más de una vez. Y yo cuando el Señor me llamó a España, le dije, Señor, acabo de reconciliarme con mi padre, llevo dos añitos realmente bien con él, pero hago tu voluntad. Ahora te pido una sola cosa. Cuando mi padre muera, permíteme verle, abrazarle y que pueda morir en mis brazos, Señor. Voy a servirte, voy a dejarlo todo por ti. Solo te pido poder despedirme de él y que pueda morir en mis brazos. Hermanos, mi padre murió en plena pandemia y yo no pude ni despedirme de mi padre. Yo no pude acariciar su cabecita con su poco pelo que le quedaba. Yo no pude acariciarle, no pude tomarle de la mano, no pude llorarle con mi familia, sola en mi casa. Entonces me arrodillé y lloré y le dije, Señor, no te entiendo. Lo he dejado todo por ti. Estoy haciendo tu voluntad. Solo te he pedido una cosa. Quiero ver a mi padre morirse. Déjame verle. ¿Por qué me haces esto? Y recuerdo que estaba tomando la mano con mi marido y los dos nos quedamos callados porque a los dos, Dios nos habló lo mismo, ¿no le vas a volver a ver? Y una voz audible me susurró en mis oídos. Loide, ¿y si yo no te doy todo lo que tú me pides, ¿vas a dejar de servirme? Y si yo no te concedo todas las peticiones de tu corazón, ¿voy a dejar de ser un Dios bueno? ¿Voy a dejar de ser justo? ¿Voy a dejar de ser fiel? ¿Vas a dejar de amarme? Hermanos, en ese instante no me lo tuve ni que pensar. Empecé a llorar y le dije, jamás Señor, te amo con toda mi vida, tú eres bueno, tú eres bueno y tú eres bueno Señor. Tú sigues siendo justo y sé que mi Padre estará en el cielo alabándote y yo podré estar toda la eternidad con Él. Entonces aprendí que el Señor no tiene deuda conmigo ni contigo. No nos debe nada. Nosotros le debemos todo a Él. Y lo único, lo mejor que podamos hacer es decidir obedecerle hasta el final de nuestros días. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe y amarle hasta el final y en todo tipo de situación de prueba y de dificultad, Él nos dará la fuerza para pagar el precio, el coste de la obediencia. Romanos 12 nos dice, hermanos de rey de reyes, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Tú y yo somos ese sacrificio vivo que hoy se ofrece en el altar. No le vamos a entregar nada que no nos coste nada. No vamos a estar con rabietas y con rebeldía ante cosas que no comprendemos y no vamos a amar a nada ni a nadie por encima de nuestro Salvador. Y le volvemos a decir hoy eme aquí te sirvo te amo quiero vivir en obediencia y quiero dar todos los pasos de mi vida en obediencia a ti en santidad en entrega en compromiso hasta el final y si eres tú esa persona en esta mañana yo te quiero invitar a que tú te pongas de pie levantes tus manos y tu vida entera sea ese sacrificio rendido a Dios en este día a aquel que lo ha dado todo por ti lo ha dado todo por ti se ha entregado completamente por ti y cada día sigue intercediendo por ti cada día obra porque él siempre es el movimiento siempre está obrando está renovando tus fuerzas está perdonando tus pecados está renovando ese pacto de amor hoy su amor te reconcilia con él si has tomado decisiones equivocadas pero si hoy decides volver con todo tu corazón a él y obedecerle él hoy acepta tu ofrenda él hoy renueva el pacto de amor contigo y él hoy te da la fuerza para soportar ese desafío esa prueba te da la seguridad para tomar las decisiones correctas y respaldar a tu vida con su bendición y su presencia mientras que estés en su perfetta voluntad no 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 CC por Antarctica Films Argentina